Aunque tuvo algo bueno la convalescencia, ¿eh? Sí, siento que mientras estaba ahí un poco moribundo, pude tomar una decisión importante. ¿Cuál? Voy a estudiar literatura. ¿Vas a dejar económicas? Administración de empresas. Sí, quiero ser escritor. O mejor que eso, quiero tener una vida de escritor. No sé, que no sea algo que hago a la noche o a la madrugada. Ser escritor. Qué bien hecho, joder. Brindo por ti. Salud. Y por tu película, ¿no? Te lo ha contado Sonia. Sí. Me dijo que estás haciendo un documental hace mucho. Demasiado. ¿Y qué? ¿Cuándo empezás a terminarla? No sé, porque... Es sobre el milenio, entonces... Si la termino mucho después del dos mil no va a tener sentido, pero... También me parece que hay que enseñar eso, porque si no... No está completa, ¿sabes? Bueno, no sé. Digo, siempre va a ser una impresión de tu experiencia, ¿no? Supongo. ¿Y cómo se te ocurrió? Pues iba a hacer un corto documental y de repente me di cuenta que todo el mundo estaba bastante ansioso con la idea del año dos mil. Yo no pienso mucho en eso. ¿No te importa que se acabe el mundo? No, no demasiado. Bueno, pues mi peli va de eso. Que ya sé que no se va a acabar el mundo, que todo va a continuar igual. Bueno, va a cambiar el número, que no es poco, ¿no? Anda que no. Hoy siento que ya estoy entrando como en una borrachera. Normal, se llevan no sé cuántos días sin comer. Es el equilibrio químico justo, ¿eh? Puro presente, perfecto. Joder, qué cabrón, ¿y o no? Bueno, hay que ponerse al día. ¿Pillamos tequila? Sí. Y cigarros. Vale. ¡Gracias!